Oh, 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 oh Who's this? Da, we, ya, hey Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den el duro Que hace lo que yo quiero no se hace Muy alto blindaje Lo reflete el tiempo camuflaje Para el que se pase, para que sepa yo no hago las bases Si te pasaste la línea clavaste Un montón de balas van a ir a buscarte Ya no le pegas, Dios, ya te marchaste Hace rato que no compro en rojo El pato aquí tiene que dar tol No me hables alto, mejor bájame la boca Que si te inflastelo, vamos a hacer tol Y no, que voy muy rápido, ven y párame Que tú tienes un rifle, pues sácalo Que tienes mucho huevo, pues álale Yo no creo en ti ni en la que te parió A las buenas sí, a las malas no Aquí se hace lo que digo yo No ha nacido uno mejor que yo Ahora sí crees que nunca creyó Y aunque hablen de mí, yo ya no le bajo De México pero encontramos atajos Mis semillones te rompimos a cuantos Depiéndole al cielo hacen lo que pacto No llegan pa' acá yo los parto Ya no se enfoquen en mis actos Yo nunca me voy a morir Se hace lo que yo quiero, no se hace Muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo, el camuflaje Pa' los que se pasen, pa' que sepan Ya yo no hago las bases Si te pasaste la línea clavada Tu moto te va a la pa' ir a buscarte Ya no le pido, yo ya te marchaste y no Yeah Bandera italiana pero con un aguilón Huevos de toro como mi cincuentón Mil tierras casi en la Witton Cumplimos los sueños, vivimos los sueños Y me apodan el mero patrón Porque lo gané con sudor Grappa no es nada, no señor Me topé mi compa de la ropa bloca Que vende que soy el mejor Que mataron al vecino Por andar de pichos y con Eso le pasa porque a la muchacha Le gustó ponerse el faldón Y eso le pasa al mal bocón Que de eso he callado mejor Se ve que avanzo, que no me atraso Me lavo las manos y sigo mis pasos Yo me lo gano No veo, me caigo, he visto los malos Me brillan los daimos Y sigo volando, me sigo brillando Me sigo en lo alto, yo no me caigo Yo solo aguanto, ven los vergazos Porque de otra manera no va a suceder Se hace lo que yo quiero, no se hace Muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo, camuflaje Para que se pase, para que sepa Yo no hago las bases Si te pasaste la línea, clavaste Un montón de balas van a ir a buscarte Y ya no le pidas a Dios, te marchaste Los cerros son reales, no fake Las cadenas pasan por el TCA Y me enseñó a ser malandro viendo a jefes Yo vengo de abajo, por eso es que En Los Ángeles, los señores Yo sueño con tener millones Poder matar a los traidores Pa' mandarlos con mis patrones Conecté con los cabezones De arriba a abajo, siempre la muevo Cadena, reloj, anillos al dedo Si no, no quiero Carro, casé con lo nuevo Pa' sentirme como quiero Y a nada le ponemos mero Carro, casé con lo nuevo en almero Se hace lo que yo quiero, no se hace Muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo, camuflaje Para el que se pase, para que sepan Ya yo no hago la paz, si te pasaste la línea clavada Tus montones de balas van a ir a buscarte Ya no le pidas a Dios, te marchaste Yeah, obi, yeah, nata, yeah, 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 Junior H, la H, la letra muda papi, Junior H, Junior, Las torres, Rocha, Rocha, aquí somos Rancho Milet Dímelo Chrisus, Chrisus Yeah, 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 tumbado es el rollo, homi Tumbado es el rollo, homi Déjala correr para que los amáticos da rumbo ¡Ducano Mercedes! Bye-self ¡Ducano Mercedes! Gracias por ver el video.